Buenos días mi hermano y amigo, buenos días. La ignorancia te hace amar o amas más o amas mejor. ¿Por qué te digo esto? Cuando ignoras cierta información, ciertas cosas, o no tenés tanto criterio, no hablo del criterio de lo que es bueno o lo que es malo, sino de aquel criterio que te hace señalar, juzgar y demás, entonces podés tener un amor más incondicional. Pero claro, siempre tenemos que usar la razón para amar. ¿Pero a qué me refiero con esto? Por ejemplo, los niños. Los niños no están viendo qué hiciste, tus intenciones y demás. Los niños no están viendo si fallaste o no, no te señalan, no te juzgan. Simple y sencillamente te aman. Te aman tal cual, sin condiciones. Te aman tal cual, sin prejuicio. Por ejemplo, ella es mi hija. Ah, no levanta el sol. Ella no me juzga, no me señala, no me critica. A pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, ya ella se concentra en amarme y trato de hacer lo mismo también con ella. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y qué difícil va a ser para alguno de nosotros hacer eso. ¿Verdad? Hay un dicho que dice también, ojos que no ven, corazón que no sientes y tampoco es andar haciendo las cosas escondidas, sino pues que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero cuando sepamos algo, cuando tengamos una información que eso no condiciona el sentimiento que tenemos hacia la otra persona, hacia lo bueno que podría tener esa persona. Espero haberme explicado, entonces, y que podamos hacer las cosas y estar un poco mejor con los que nos rodean. Que amemos, como decía, bienvenido, que hagamos el bien y no miremos a quien. Y de la misma manera, amemos, amemos, sin mirar los defectos, debilidades y fallas de los demás. Porque es fácil ver la viga, ver la paja en el ojo del hermano, del amigo, del familiar, y no ver la viga que tenemos en el propio. Cuesta, pero es posible. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Bendiciones y un abrazo.